En el municipio de Río Sucio, en el departamento de Caldas, se asentaron dos sacerdotes, los cuales tenían su respectiva parroquia. Y para separar a sus peligreses pusieron un diablo en los linderos. De ahí el famoso carnaval del diablo en Río Sucio, Caldas. El alcalde de Subachoque, en Cundinamarca, alerta sobre la posibilidad de que varios municipios cundinamarqueses dejen de existir como consecuencia de un conflicto de intereses frente a la aplicación rigurosa de las normas relacionadas con las áreas de reserva forestal. El informe en nuestra sección, municipios y medio ambiente. Es una resolución número 76 de 1977, donde dejan como reserva forestal protectora productora la cuenca alta del río Bogotá, desde el alto de Sumapaz hacia arriba, incluyendo a Bogotá y 44 municipios más del departamento de Cundinamarca. Esta zona es la mayor productora de agricultura y además también de la parte de ganadería. Con esta norma pretendían revivirla desde hace unos 27 meses y dejar esto como una reserva forestal. Con las consecuencias que esto trae porque prácticamente los municipios de esta región serían inviables en su buena parte. En el caso de Subachoque, el 85% del municipio quedaría inviable. Estarían reserva y no podían ni cultivar, ni mantener ganado, ni hacer construcciones, ni ninguna clase de actividad económica. Y así como Coguas, Zipaquirá, Huasca, La Calera, Villa Pinzoncho, Chocontal, Guatavita, Sesquilé, entre otros municipios. Pues nos encontramos con este problema y comenzamos a trabajar frente al ministerio y a la CAR para que revocaran este acto administrativo y volviéramos a aplicar el EOT como lo veníamos haciendo antes, sin ninguna restricción. Obviamente teniendo los cuidados ambientales respectivos. Restrepo, en el departamento del Valle del Cauca, celebró sus 100 años de existencia. El alcalde, Luis Carlos Oza, habla para el noticiero de los municipios sobre las obras que adelanta en beneficio de la comunidad con motivo del Centenario. La nota en nuestra sección, municipios, bienestar y desarrollo. Bueno, positivo fue el balance de la celebración del Centenario, donde tuvimos diferentes actividades, estuvimos con desfiles, con reinados, con la cabalgata, todo un éxito. Eventos culturales de celebración de 100 años que está cumpliendo este hermoso municipio. Se tuvo en cuenta a toda la población restrepeña, a los niños, la feria de los niños, la feria campesina. Y anunciamos más de 20 obras que ya están firmadas los convenios y se van a empezar a hacer el próximo año. O sea que para el próximo año vamos a tener un municipio muy diferente a lo que hoy estamos viendo. Vamos a anotar el próximo año muchas cosas nuevas. Abrimos el parque, algo que hicimos prácticamente sin recursos, simplemente con el concurso de la ciudadanía, con el concurso de los restrepeños. Cosas como esas se vienen realizando en el municipio de Restrepo. En Cabullaro Meta se realizó el segundo encuentro regional de taekwondo. Allí se dieron cita excelentes deportistas de diferentes clubes del departamento, que demostraron el gran talento deportivo que tiene esta región del país. Veamos la nota en nuestra sección, municipios y deportes. El municipio de Cabullaro celebró la segunda copa interclubes de taekwondo. Participaron delegaciones de todo el departamento del Meta, más de 80 competidores estuvieron aquí en el municipio, hicieron un derroche de destreza de esta disciplina tan importante en la cual obtuvimos como club el puesto número uno. El taekwondo es pasión, es lo que sentimos. Para el taekwondo nos sentimos relacionados. Y pues en realidad al principio fue bastante duro, pues no teníamos implementación. Pero gracias al apoyo de la alcaldesa Diana, hemos logrado tener estos implementos para tener un buen entrenamiento. Tauramena, en el departamento del Casanares, se convirtió en el primer municipio de Colombia en pronunciarse, a través de una consulta popular sobre la explotación petrolera en su territorio. El informe en nuestra sección, municipios y riquezas naturales. Pues la comunidad desde el principio, la intención primordial es precisamente proteger la zona alta del municipio. Y la misma comunidad fue clara y lo ha dicho, esa frase que representa tanto a Jorge Robledo que dice que petróleo sí, pero no así. La intención principal es que se proteja y que se blinde nuestro medio ambiente, que se proteja la zona alta del municipio, que es donde nacen las fuentes hídricas del municipio de Tauramena. Pasa la consulta y es sentarnos, lo primero es a dialogar con el gobierno nacional, porque el mismo magistrado en el fallo manifestó que hay que coordinar con el gobierno nacional. Ya hasta el momento tenemos unos logros. Hay un acuerdo firmado, el gobierno nacional a través de sus ministros y el mismo presidente de Copetrol manifestaron que ese acuerdo se va a respetar. La comunidad de Tauramena, en el departamento del Casanare, superó el umbra del exigido para la consulta popular y decirle no a la explotación petrolera en el municipio. Por su parte, el ministro de Minas, Amil Caracosta, afirmó que esta consulta es improcedente debido a que se está haciendo sobre temas que no son competencia de las entidades territoriales. Los alcaldes y alcaldesas del país hablan en el noticiero de los municipios sobre bienestar y desarrollo a favor de sus comunidades. Primero, posicionar a San Gil como capital turística del departamento y uno de los sitios de mayor proyección del oriente colombiano y para esto estamos gestionando los recursos para que se vuelva a operar el aeropuerto de San Gil con una inversión cercana a los 12.000 millones de pesos. En seguridad hemos avanzado mucho. En varios convenios que hemos desarrollado con el Ministerio del Interior tendiente a fortalecer la estructura de seguridad por cuadrantes con más pie de fuerza, con más elementos, con más patrullas, con más tecnología y además con una nueva estación de policía para el municipio de Soacha. Hemos contemplado el propósito de involucrar a nuestro municipio en una estrategia que tiene el gobierno nacional como lo es el tema de Ciudad Amable. Yo el año pasado tuve la oportunidad de tener al presidente en mi municipio haciendo un APP y le pedí que me diera la oportunidad de pertenecer a esa estrategia. Hoy Maicao está en la estrategia de Ciudad Amable. Ya hemos venido trabajando el tema con el DNP nacional. En este momento tenemos abierto más de 3.000 millones de pesos en pavimentación de vías urbanas y estamos a puertas de firmar convenios trascendentales en el DPS por más de 12.000 millones de pesos que vamos a generar pavimento en concreto rígido en varios sectores populares de nuestro municipio y el propósito es pavimentar sector a sector y llevar a un alto porcentaje los niveles de pavimentación en todo nuestro casco urbano. La construcción de ese gran bioparque que le va a dar muchos beneficios a toda la comunidad en general, a los ancianos, a los niños, al adulto mayor, a las damas, a las señoras, a todos y cada uno de los ciudadanos del municipio de Paicola y quienes quieran visitar nuestro municipio, allá va a estar esa gran obra. Precisamente antes de que iniciara la ley de garantías, logramos conseguir con invías 1.350 millones de pesos recursos que van destinados a la vía Arjona-Las Piedras y que también habíamos conseguido 750 millones de pesos para la vía Arjona-Bálsamo dando un total de esto de más de 2.000 millones de pesos. En el municipio, ahora en todos los sectores hemos hecho una buena ejecución, una buena inversión. Hoy se termina la construcción del primer centro de desarrollo infantil del ICBF con la nueva estrategia Cero Siempre del país. Se termina ahora en diciembre. Asimismo, también empezamos el centro de desarrollo, el centro regional de atención a víctimas, regional, de los 17 que está construyendo la unidad de víctimas a nivel nacional en Curumán y también para el beneficio de las víctimas de nuestro municipio. En tema de educación, nosotros hemos venido fortaleciendo a las instituciones educativas otorgándoles software en inglés, en matemáticas, de química, de biología, facilitando las herramientas para que nuestros jóvenes, los educadores, pues tengan un mejor proceso en su aprendizaje. Logramos la aprobación de un proyecto para la construcción de dos petar, plantas de tratamiento de aguas residuales por 4.200 millones. El día de ayer logramos la aprobación de un proyecto de vivienda de 25.000 millones, Pauville tiene 200 viviendas. Logramos la aprobación de la construcción de un colegio por 7.200 millones y además es el proyecto del gasto domiciliario que vamos a empezar a ejecutar. En cultura y deporte y arte, hemos puesto a funcionar ya las escuelas de formación, son 17 disciplinas que estamos ya organizadas, son 17 instructores, en estos momentos estamos llegando a 650 niños que están allí agrupados en esas 17 disciplinas. El año 2013 fue pródigo en realizaciones y cumplimiento de metas para la Federación Colombiana de Municipios. En el noticiero de los municipios presentamos un balance de esta gestión en nuestra sección municipios y cumplimiento de metas 2013. Dentro de los logros más destacados del año 2013 para la Federación Colombiana de Municipios, está el Congreso Nacional de Municipios que se realizó los días 17 a 19 de abril en Cartagena de Indias. Un encuentro al que asistieron más de 800 alcaldes del país y en el que se demostró que la unidad de los gobiernos locales es la mejor herramienta para defender la autonomía local. Allí se logró, entre otros, el giro directo de las regalías específicas, el mayor autonomía para la decisión sobre las vías terciarias, el aumento de la bonificación de los alcaldes y alcaldesas, la simplificación de los trámites para acceder a los recursos de FOMPED, de los cuales ya han sido girados más de 75 mil millones este año. Asimismo, fue muy importante el Encuentro Nacional Extraordinario que se realizó el 22 de octubre con la asistencia de más de 400 alcaldes y alcaldesas en el Congreso de la República y en donde más de 25 congresistas, el ministro de Trabajo, el ministro de Hacienda y el alto consejero para las regiones, el Gobierno Nacional manifestó su compromiso con la ampliación de periodo de los alcaldes y alcaldesas. Si bien no fue posible avanzar en el trámite del Proyecto de Acto Legislativo 08 de 2013, sí quedó demostrado que la unidad es definitivamente la fortaleza de los gobiernos locales. El 2014 será un año de cambios institucionales importantes en donde la Federación Colombiana de Municipios, de la mano de sus alcaldes y alcaldesas, seguirá insistiendo en las reformas más importantes para profundizar la descentralización y fortalecer la autonomía local. Chea Cundinamarca brinda en estas fiestas la posibilidad de recorrer sus calles con un espectáculo de nieve artificial y un novedoso alumbrado. Veamos la nota en nuestra sección Municipios, Navidad y Año Nuevo. Este año quisimos hacer una innovación, primero con el alumbrado navideño, un alumbrado novedoso, bastante en las principales vías, los parques del municipio, este parque principal. Y el tema de la nieve es porque para esta época en muchos países del mundo la Navidad se cubre de blanco y quisimos traer esta innovación, permitir que la comunidad de Chea Soñara se transportara por un instante. Ha sido innovador, ha sido muy llamativo y ha sido uno de los puntos muy bonitos de integración de la familia y de muchos turistas que han llegado al municipio de Chea. Hemos programado los dispositivos para que a partir de las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche cada hora. La verdad que yo nunca había tenido esa oportunidad de ver una simulación como esta, pues lo hace sentir a uno como si fuera por allá en Canadá, Estados Unidos, como una sensación muy chévere. Para todos nosotros es un placer llegar acá al parque principal de Chea y ver que tenemos estos adornos navideños. Queremos a todos los habitantes de Colombia desearles un año lleno de paz, de prosperidad, en unidad de la familia, con fe y con esperanza. Y decirles a todos los colombianos que a través de la Federación Colombiana de Municipios seguiremos construyendo paz, prosperidad y buenas obras para Colombia. En nuestros tips, municipios y Brasil 2014 preguntamos ¿Quién creó el Campeonato Mundial de Fútbol? Continúe en el Noticiero de los Municipios, la respuesta más adelante. Este es el Noticiero de los Municipios, síganos en nuestras cuentas de Twitter, arroba fedemunicipios y arroba gilberto toro g. Ya regresamos después de unos cortos mensajes institucionales. Barbosa, capital del color y la alegría, se prepara para celebrar la fiesta ecológica más grande de Colombia, el Festival Nacional de Río Suárez. Con el espectacular concurso de Mistanga y Mistanguita, artistas en vivo, eventos culturales, deportivos y espectaculares juegos pirotécnicos. Ven a disfrutar del mejor tobogán natural, sol, deportes de aventura y el mejor ambiente para descansar y disfrutar en familia. ¡Tienes que vivirlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!